Fue como la idea principal para empezar a escribir para otros artistas pero luego pasó que gustaban dando las canciones que nos convencieron nos convencieron a ser artistas y ahora tenemos al lado y estamos muy felices La aventura la verdad es que nos ha traído muchísimas satisfacciones, muchísimas sorpresas y bueno ha sido un proceso corto pero muy muy rápido una subida meteórica que todavía estamos como aprendiendo a digerir Estamos ahora terminando nuestra gira con Danny Ocean, cerramos en la ciudad de Miami este domingo pero luego arranca nuestra gira de Lagos a través de Sudamérica, Venezuela, Centroamérica, estamos súper emocionados Bueno y sé que acaban de grabar junto a Rake Es así Cuénteme un poquito de ese sencillo Bueno la verdad que tenemos la fortuna de tener este nuevo sencillo no se acaba hasta que cae junto a Rake que son grandes amigos, primero los conocimos trabajando juntos para hacer canciones para ellos y ahí bueno, tenemos esa amistad y cuando teníamos esta canción que escribimos con Juliana Rose que también es una compositora de primer nivel les mostramos el tema y les encantó